Trágico desenlace de dos personas que se encontraban en cuidados intensivos de centros asistenciales de Valledupar por situaciones aisladas. Karen Lorena Orozco López, de 21 años de edad, víctima del aparatoso accidente que se registró el pasado domingo en el sector del Parque Lineal del Balneario Hurtado, falleció en la tarde de hoy en cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela debido a una lesión de tallo en el cerebro y exposición de masa cerebral. Según el parte médico, la joven se complicó en las horas de la mañana después que presentara cuatro paros cardíacos. En el siniestro, también fue herido Jesús Abel Jiménez Restrepo, de 23 años, con traumas leves en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades aún están en la búsqueda del propietario del vehículo que embistió el automotor donde se movilizaban Karen Orozco y Jesús Jiménez, ambos estudiantes de administración de la Universidad Popular del Cesar. Por otro lado, el mototaxista Carlos Andrés Torres Rodríguez, de 28 años, quien fue baleado el 19 de enero del presente año en el barrio Las Delicias, frente a las instalaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López, falleció en horas de la tarde de ayer. El deceso de la víctima de sicarios que se movilizaban en motocicletas se registró en la Unidad de Cuidados Intensivos del Rosario Pumarejo después de presentar dos paros cardíacos. Según sus familiares, el joven, quien tenía más de 15 días en el centro asistencial, mostraba mejoría, hasta el día de ayer, que la complejidad de las heridas provocó el fatal desenlace. Torres Rodríguez deja cuatro hijos menores de edad, era el menor de tres hermanos y residía en el barrio 20 de julio. Torres Rodríguez deja cuatro hijos menores de edad, era el menor de tres hermanos y residía en el barrio 20 de julio.